Un millón de visitas no me visitan ni para mi cumpleaños Y así vos quedes un millón de visitas ¿Qué es el que me está cargando? Decime papá Valentín No, te voy a decir papá cuando te lo ganes Y así vos quedes un millón de visitas Ni siquiera tenés un canal de YouTube